Pues mira, yo creo que Panamá es... yo digo que Panamá es el Singapur de Latinoamérica y lo ha hecho muy bien porque es un país que ha entendido el valor de la inversión, el valor de los derechos de propiedad, de la información privada, todas esas cosas son muy importantes en el mundo, entonces yo hago ese paralelo, o sea, es como el Suiza o el Singapur de Latinoamérica y yo siento que hay como una especie de consenso en la sociedad que eso es bueno para el país. Y mientras eso se mantenga, la inversión debería seguir llegando, ¿no? El tema de la afectación del APEC, todo lo que hace el APEC da pulmonía en Panamá por la dolarización. ¿Cómo estás viendo ese panorama dado a tu expectativa que las presiones inflacionarias van a bajar, van a tener una recesión suave y leve? No, mira, lo chévere de Panamá es que Panamá funciona con recesión, sin recesión, con crecimiento, sin crecimiento, porque es, otra vez, el valor agregado de Panamá desde el punto de vista del mercado internacional es la seguridad de las inversiones. Pues para mí lo más importante es que Panamá mantenga esa reputación de lugar serio, con políticas serias, que no suba aquí un Hugo Chávez, un Nicolás Maduro, un Castillo, pues que venga a decir, ah, los ricos, los malos, las cosas, papá. O sea, mientras se mantenga algo de más lógica en el manejo político, todo bien. Yo creo que eso, y el crecimiento, pues, yo creo que la sociedad lo siente, ¿no? Hay muchas obras de infraestructura. Uno viene a Ciudad de Panamá hoy en día y mira la infraestructura que hay, es el delivery que se ha hecho como país, es muy positivo. Hablabas de que Latinoamérica podría ser la salvación del mundo en cuanto a recursos naturales, rejuicio de inversión, nuevas proyecciones. ¿Qué expectativa tienes para el 2023 para la región? Yo creo que el 2023 va a ser un buen año desde el punto de vista de inversión en Latinoamérica. Va a ser un año de menor crecimiento de la economía porque el consumo se va a desacelerar, porque las tasas de interés son más altas, pero también creo que va a haber una apreciación de las monedas. Y eso es positivo porque va a ayudar a bajar la inflación. Y, insisto, hay mucho potencial de inversión en minería. Mientras la región tenga la madurez de aceptarlo y no espantarla, pues, todo bien. Panamá es un tema de manejo de comercio internacional y financiero. Panamá tiene que entender que su fuerte es turismo, comercio, financiero, y, pues, porque no va a tener nunca la competitividad, digamos, que tiene Brasil o Argentina en agricultura o en minería, nada de esas cosas. El FMI ha seguido alertando sobre presiones inflacionarias, crisis de alimentos. ¿Tu expectativa es un poquito más optimista por estas curvas de recesión que analiza la FED? Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, yo pienso que la inflación va a bajar más rápido de lo que esperan la mayoría de los analistas en el mercado. Gracias.